La jornada muy linda, estábamos especulando un poco en la tormenta, pero bueno, tuvimos una muy buena convocatoria, los productores se llegaron hasta el campo, fueron viniendo de poco y se sumó un gran número de personas. ¿Qué te decían los productores? Digo, porque vieron de todo acá. Y arrancamos, vimos varios bloques, la verdad que estuvo muy dinámico, arrancamos por grupos, al haber tanta cantidad de productores los dividimos en cuatro grupos y comenzamos con el bloque, el porfolio de KWS, el bloque vos elegís, que se puede ver acá a mis espaldas, donde vimos los híbridos comerciales y los nuevos lanzamientos. ¿En esos nuevos lanzamientos qué es lo que están promocionando para la zona de Río Cuarto, Julián? Tenemos como nuevo producto KM4216, Viptera 3, un híbrido para planteos de media y de baja, para lo que es la zona de este Río Cuarto, y después tenemos KWS316, también con tecnología Viptera 3, como un potencial un poco superior para ambientes de media y de alta. Bien, Carlos Liza, en esto que nos dice Julián Boano, ¿qué es lo que empiezan a pedirte los clientes de José Francisco López? ¿Qué tal Germán? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la verdad que muy lindo el dar, y bueno, mostrando un poco los materiales nuevos, los materiales que ya se vienen trabajando hace varios años con muy buenos resultados, y creo que lo más importante, los posicionamientos de cada híbrido, que mejor se adaptan a las distintas zonas del país. ¿Y en esos híbridos, Carlito, qué te piden en la zona nuestra? Y se trabaja mucho el KM3916, Viptera 3, que es un híbrido de muy buena estabilidad y con gran potencial de rinde, y como bien nombró Julián, este año tenemos el 4216, que es un híbrido ya con más estabilidad, que se adapta muy bien a zonas más marginales. Claro, y hoy fue, diría, no vedet, pero sí llamó la atención este maíz que se adapta a lo granífero y a lo silero también. Sí, cada dos veces siempre se destacó por eso, creo que tiene híbridos muy, muy buenos para silo, y hay materiales, doble propósito, que pueden andar muy bien tanto para silo como para grano. Claro. Es una alternativa bastante importante, sobre todo para aquellos productores que por ahí se les complica la etapa de picado, más que nada por la disponibilidad de las máquinas, entonces tener esa otra opción de dejarlos para grano si no se pueden picar, es una muy buena posibilidad. Julián, además de este DAR, se anuncian que KWS sigue investigando en el norte de Córdoba para justamente algunos episodios que pueden llegar a venir para este lado. Sí, estamos en un campo en Colonia Carolla, en donde se está lanzando un segundo programa de mejoramiento, en donde se van a mejorar líneas para lo que es Córdoba, para lo que es centro, norte de Córdoba, y todo lo que es el NOI y el NEA. O sea que Río Cuarto también puede estar, a ver, lo ponemos entre comillas, ligando esto, esta nueva investigación. Sí, porque Río Cuarto es como que estamos al medio, tenemos zonas de sanidad, zonas de estabilidad, zonas de potencial, es como que estamos en una zona oeste, pero abarca diferentes ambientes. Claro, por lo cual KWS se instala en el centro del país, en el núcleo maicero, con una opción para cada productor y para cada producción, tanto para ganadería, para tambo, digo porque están los silos, tanto para el que hace grano como hasta el que hace etanol. Sí, estamos con las diferentes líneas, todo lo que es la línea de graníferos, la línea de aptitud silera, y la línea de silo, netamente silo. Bien, chicos, felicitaciones por esto, ¿eh? Bueno, muchas gracias, saludos. Gracias. 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 Gracias.